Muy buenas a todos estamos aquí en Far Cry 4 en un nuevo episodio de las misiones aquí invadiendo y todo el rollo lo que haya que hacer así que bueno ahora estamos aquí me he comprado este francoteador son de 300.000 lo voy a curar por si acaso y a ver si puedo hacerlo en sigilo porque verdad llevo una racha un poquito mal este tío es un tocan narices quiere hacer amistad con esos dos pero les dice no no siga caminando y es bueno yo no sé por qué me va a ser armas tío bueno voy a intentar que agarría un poco quiero irme como duele podemos hacerlo estas cosas no son casuales investigad esperemos allí en medio minuto vamos a meterlo 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 nos הפetad ¡Utra error! yo le dan droga de to te reviento eh tío toma una pata en todos los dientes hombre bueno ha sido fácil casi me ganan pero bueno he remontado joder que malo he pasado bueno a ver que hay de secundarias por hacer por aquí señor señor haga mal que eso hágame caso hay una pancarta bueno hombre bueno aquí no hay secundarias ni nada pues nada lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado like si queréis más invasiones en Far Cry 4 y suscribiros para no perderos ningún episodio del canal hasta la próxima